En Guadalajara Jalisco conocemos a una chica la cual se enamora de un chico al cual no tiene mucho tiempo de conocer solo porque lo vio llorar Así que deciden casarse Sin embargo en poco tiempo ella descubre que no es lo que esperaba cuando lo ve jugando videojuegos en el baño Que nunca se pone el anillo y peor aún que no hay delicioso Todo se complica cuando en las despedidas de soltero de sus amigos el se va a un table Debido a que vio unas fotos en las que está una stripper estilo Ricardo Miller en su casa Por lo que al llegar a casa ambos se enteran de lo que hizo el otro y comienzan a gritarse Se arma un desmadre en el que terminan aumentándose cosas Hasta que él se harta de todo eso y decide que deben darse tiempo Así que acepta el trabajo que le precioso papá en la CDMX y mientras ella estaba dormida se lanza para ti Veinteañera, divorciada y fantástica Aquí nuestra protagonista es Regina Una chica medio fresa que después de aquel episodio con su esposo comienza a alucinar con una versión de ella divorciada Que más bien se parece a la Chupitos o que se espanta Así que cuando va a ver a sus papás para contarles todo lo que pasó Se acuerda de aquella versión por lo que no les cuenta la verdad Y les dice que va a ir a la CDMX por el trabajo de su esposo Así que se lanza para allá en su camioneta Se pone a cantar Y después de un tiempo por fin llega a la capital En donde hay tortas de lo que sea Chingos de gente en el metro Y principalmente el mecanismo conocido como parquímetro Que funciona solamente con un bote Pero nuestra protagonista no lo sabe Y como no tenía dinero lo quita y se estaciona en el lugar Ahí se queda a dormir Pasan unos días en los que ella busca un departamento para quedarse Encuentra uno que le gustó Pero la renta está muy cara Busca otras opciones Entre ellas una donde se encuentra con un capi versión cholo Pero ninguna le convence Las cosas se ponen peor cuando se queda sin dinero Así que se pone a buscar trabajo Pero debido a que nunca se tituló como arquitecta Porque justo en ese momento se casó Nadie quiere contratarla Sin embargo un tipo que se ve así bien pervertido cuando la ve La contrata Para celebrar se lanza por unas quesadillas En donde se encuentra con Tabata Quien se da cuenta que está buscando el departamento Y ella le dice que tiene un cuarto Nuestra protagonista encantada acepta Y en ese lugar ella le cuenta que es tatuadora Que le gustan algunas otras cosas como pintar Y que le gustan las mujeres Toda emocionada nuestra protagonista le manda mensaje a Juan Pablo Su aún esposo En donde dice que está ahí Y le manda la dirección Por lo que él contrata a un chico El cual le dicen Furby Un abogado el cual conocieron desde niños Para comenzar con los trámites del divorcio Mientras tanto nuestra protagonista se presenta a su primer día de trabajo Se avienta un discurso bien inspirador Aquel que no tenga el coraje suficiente Para tomar retos Para aceptar riesgos No conseguirá nunca nada importante en la vida Y también sucede algo muy cagado Mejor que mueva el bote ¿Te refieres ese bote? Tiempo después ya en su casa Se pone a lavar ropa Y en ese momento llega el Furby Nos damos cuenta que le gusta a Regina Aún así le dice que está ahí Porque su esposo le pidió el divorcio Ella se pone como loca Así que él solamente le deja su tarjeta Y se va Nuestra protagonista se pone bien sad Pero en ese momento llega Tabata Quien la lleva a un desgozadero Para que le den unos madrazos a una combi Y saquen todo su coraje También toman Por lo que al día siguiente se va bien cruda al trabajo Aún así se pone sus audífonos Y se pone a trabajar Hace una barra que no estaba planeada Por lo que los trabajadores se ponen bien nerviosos Ya que el dueño del departamento es medio mamón Nos damos cuenta que el dueño del departamento es Pedrito Sola Así es el de Mayonesa McCornick O el de la mosca Pero resulta que le encantó Y ahora le encarga La remodelación de todo el departamento A huevo dice nuestra protagonista Que en la noche se va a un antro con Tabata En donde ella se encuentra a su exnovia Quien al ver el anillo de Regina Piensa que se lo dio Tabata Y se pone como loca Se arman los madrazos juveninos Por lo que ellas terminan en la cárcel Y sin saber qué hacer Termina llamando al Furby Quien resulta ser un gran abogado Y gracias a sus habilidades y a que pagó la fianza Las dejan libres Se van a echar un taquito Y se ponen a platicar de las cosas que hacían cuando eran niños Por otro lado Tabata se decide por fin a terminar unos cuadros Que tenía a medias desde hace mucho tiempo Nuestra protagonista vende su anillo de compromiso con el Capi Le paga por fin al Bubi lo que gastó en la fianza Y le regala unas orejeras Las cuales son la razón por la que le dicen Furby Le dice que quiere continuar con el trámite de divorcio Pero 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 Resulta que Juan Pablo Después de estar con muchas mujeres Hasta con una de Acapulco Short Y después de ver una familia con binoculares En una toma bien culera Decide que ya no se quiere divorciar En ese momento recibe la llamada del papá de Regina Quien le dice que pronto será su aniversario Y que quiere que ambos vayan De regreso con nuestra protagonista La vemos toda contenta con su trabajo Su amiga anda organizando una galería con sus cuadros Y nuestra protagonista descubre que el Furby Es una gran persona Ya cayó ahora los perros Y se ve que es muy tranquilo En eso andaba cuando recibe una llamada de trabajo Se lanza para allá Solo para darse cuenta que la tubería Y la conexión eléctrica se desmadró Lo que ella no sabe Es que esto fue causado por el pervertido Que la contrató Ya que como no le hace caso Hizo todo este desmadre para citarla en la noche Las cosas se ponen peor para nuestra protagonista Ya que su amiga se enoja con ella Porque no la ayudó con su galería Y por aún llega su esposo Quien cree que ya firmó los papeles Porque se lo dijo el Furby Y también llega a él Porque le gusta nuestra protagonista Así que ambos se agarran a madrazos Lo que hace que su amiga se enoje aún más Pero se le pasa cuando ve que su papá Con quien estaba peleada Está ahí Ya que nuestra protagonista lo invitó Para que así pudieran arreglar sus problemas Nuestra protagonista se enoja con ambos Con el Furby y su novio Y se lanza con su jefe Para arreglar el problema Ya estando ahí Él quiere propasarse con ella Pero ella obviamente no se deja Y se va a su camioneta para ponerse a llorar Y así toda triste Decide irse hasta el departamento de Guadalajara El cual está hecho un desmadre Y después de acostarse Se pone a limpiar Más tarde va a la casa de sus papás Ya que es su aniversario Se encuentra con Juan Pablo Entran a la casa Y después de ver el pastel de sus papás En el cual el nombre de su mamá Ni siquiera está Que pastel tan machista ahí ¡Apresar! En eso andaba Cuando le avisan que alguien fue a verla Y resulta que es Tabata Quien le cuenta que se reconcilió con su papá Y que fue hasta ahí para darle su vestido El cual en una borrachara casi quema Y el bat con el que les quitó todo su coraje La invita a pasar Mientras ella sube a su cuarto En donde habla con su papá Y él le dice que sabe que le esconde algo Pero aún así baja Y cuando está a punto de aventarse Un discurso bien chido Es interrumpido por Juan Pablo Quien dice lo siguiente Pero él también es interrumpido por Regina Quien finalmente se anima a firmar el divorcio Y se lo dice a todos Se disculpa con sus papás Por todo lo que gastaron en su boda Se sube a su camioneta Y cuando está a punto de irse Llega su otra amiga La cual estaba a punto de casarse Pero después de sus palabras Ahora ya tampoco quiere Se van de regreso a la ciudad de México Y así termina Veinteañera Divorciada y fantástica Con nuestra protagonista denunciando Al pervertido de su jefe Titulándose por fin como arquitecta Haciéndose un tatuaje Y tocando la guitarra Mientras quema su vestido de novia La calificación para esta película es 8 Porque tiene unas cuantas tomas y actrices Que la neta no Pero la película fomenta el amor propio Y eso sí está muy chido Además sale el capi Y Pedrito Sola Pero claro Esta es solo mi opinión Y me gustaría saber cuál es la tuya Así que déjala en los comentarios Y dime ¿Qué te pareció esta película? El mensaje para este video es Quierete un chingo Y los saludos de esta semana son para Soy José Andrés D. Verdugo Pilar HZi2 Miriam Curro Nan Gles Parra Y Alin M. Romero Si te gustaría que te mandáramos saludos Lo único que tienes que hacer es suscribirte Activar la campanita de notificaciones Y mandarnos una screenshot a nuestro Instagram Hasta aquí el video de hoy Si te gustó por favor dale un like Nos ayudas mucho Me despido de ti Yo soy tu amigo y vecino Ver PC Construir Y Trap HZi2 Gracias.